Oh Jehová Calma Señor y líbrame Porque a ti Señor he esperado Apliquido mi corazón está Mis enemigos se han multiplicado Enseñame oh Jehová tu camino Y guíame por senda de rectitud Tú eres el Dios de mi salud A ti clamé Jehová y me sanaste Enseñame oh Jehová tu camino Caminaré yo en tu verdad Consolida mi corazón Para que tema tu nombre Te alabaré oh Jehová Dios mío con todo mi corazón Y glorificaré tu nombre Para siempre Jehová es la fortaleza de mi vida Tú eres mi roca, mi esperanza A tu le presto Dios mío a mi socorro A ti será por siempre Mi alabanza Enseñame oh Jehová tu camino Y guíame por senda de rectitud Tú eres el Dios de mi salud A ti clamé Jehová y me sanaste Tú eres el Dios de mi salud A ti clamé Jehová y me sanaste En esta tierra de los humanos Cristo a morir Y no por mí En ningún hombre Se hallo gracia Para poder morir así Mirando Dios Desde los cielos Miro Jesús A padecer Sufriendo tanto En el madero En el madero Muriendo así Por di, por di Sigamos siempre En el camino Hasta la meta Que es la final Pronto vendrá Cristo en las nubes Su pueblo listo Esperando está Por misericordia Por misericordia De Dios eterno Entre millares Él nos llamó Perdido estábamos En este mundo Él con su muerte Él nos revivió Conviene hermanos Sufrir la prueba La tentación Que el mundo da Oremos siempre Que esta es el arma Que Dios ha dado A su hijo fiel Sigamos siempre Sigamos siempre En el camino Hasta la meta Que es la final Pronto vendrá Cristo en las nubes Su pueblo listo Esperando está ¿Por qué vendrá? Cristo en las nubes Su pueblo listo Esperando está En el camino En el camino Música Al camino Docemonos en Dios, en plena comunión, Iglesia del Cordero Iglesia del Señor, vistámonos de luz, hasta llegar al cielo Espera la señal, del cielo llegará, tu amado con anhelo Pues Él no tardará, a las puertas está, su voz se escucha ya Docemonos y alegrémonos, y vemos de gloria a Dios Porque son venidas las modas del Cordero Ven Señor Jesús, tu Iglesia está esperando Iglesia del Señor, que luces con amor, tu vestido de gala Esperas a Jesús, tu Dios y Salvador, como Virgen amada Cual rosa de zarón, que luces ante Dios, cual hirio de los valles Que clamas con amor, puertas de salvación Iglesia del Señor, iglesia del Señor Cuando perdido, me encontraba en este mundo No era feliz, en mi triste vivir Enfermedades, enfermedades, me amoreaban, casi al morir Solo un milagro, del Dios eterno, podía vivir Ese milagro, se ha efectuado en nuestras vidas Ya somos salvos, somos felices, en el Señor En mi oración, en mi oración, clamo a Dios, y toca mi herida Es su sustancia, lo que alivia nuestro dolor Solo por fe, hemos de ver, a mi Jesús Solo por fe, cargamos, su cruz Solo esperanza, tendremos, al caminar Señor Tú vas conmigo, no me dejes claudicar Solo nos queda, seguir en el camino Mirar las cosas, las celestiales, para vivir Y los antiguos, confiaron en la promesa Así como ellos, sea nuestra fe, para seguir Solo por fe, solo por fe, cargamos, su cruz Solo esperanza, tendremos, al caminar Señor Tú vas conmigo, no me dejes claudicar Solo por fe, cargamos, su cruz Solo por fe, cargamos, su cruz Señor, te pido en mi oración, que tú me ayudes En el camino, en el camino que me marcaste Para seguirte a ti Que no es fácil, como pensaba antes de venir Aquí, 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 a conocerlo a pesar de todo Yo soy feliz En mi Jesús, aunque ellos sufran tanto aquí Aunque mi carne se duela tanto por el dolor En mi esperanza y en mi fe, que me sostienen En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión En mi esperanza y en mi fe, que me sostienen En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión Señor, te pido en mi oración, más fortaleza Que no claudique de tu palabra, que es la verdad Dame un vigor de tu espíritu para que venza En este mundo alegrío, cruel En mi Jesús, yo soy feliz, aunque ellos sufran tanto aquí Aunque mi carne se duela tanto por el dolor En mi esperanza y en mi fe, que me sostienen En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión En mi esperanza y en mi fe, que me sostienen En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión En fin de aquí, de verte un día más allá del cielo en tu mansión A tu lado todo es fácil, mi Jesús Aunque sufra y llore, soy feliz Y me gozo grandemente en tu cruz Pues me llevas de la mano, mi Señor Es por eso que servirte es mi anhelo Y vivir en ti mi eterna dicha Y al fin del dolor y de la lucha He de verte allá en el cielo azul No puedo solo, mi Señor, llegar allá Siente el fracaso, seguro estará Vas tú conmigo, en contra, ¿quién será? En la lucha sé que el triunfo me darás En la lucha sé que el triunfo me darás En la lucha sé que el triunfo me darás Ya no se ven las huellas en la arena Llegó la grande tempestad y las borró Y no son firmes las huellas en la arena Es como el necio que su casa edificó Y fue la arena, movediza su cimiento Llegó el viento y su casa destruyó Sobre la roja más el sabio la fundado Y para siempre su casa permaneció Las huellas de Cristo Salvarme a mí En una roca mi cimiento está fundado La tempestad no lo puede destruir Agua de vida de esa roca amana siempre Es Jesucristo Es Jesucristo quien sustento a mi alma da Y son tan fuertes las pruebas que a mi alma llegan En Jesucristo En Jesucristo mi confianza puesta está Los sufrimiento Los sufrimientos son las huellas de mi Cristo Yo sé que un día Yo sé que un día Él me ha de levantar Las huellas de Dios Las huellas de Cristo están aquí en mí Yo puedo decir Gracias Señor Por salvarme a mí Por salvarme a mí Amar a mí Amar a Dios Sobre todas las cosas Amar a Dios Amar a Dios Amarle con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu vigor Que no sea parte de mí, no sea parte de ti, siempre sea Dios nuestro guiador Amar a Dios, su poder infinito y santo es Por la eternidad, es gran majestad Es el trono de Cristo que fue a preparar Amarle con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu vigor Que no sea parte de mí, no sea parte de ti, siempre sea Dios nuestro guiador Que no sea parte de mí, no sea parte de ti, siempre sea Dios nuestro guiador Amarle con todo el corazón, con todo tu mente, siempre sea Dios nuestro guiador Amigo quiero hablarte hoy de mi Jesús Yo como tú, perdido, estaba en el error Mi corazón no aceptaba la palabra Hasta que un día llegué hasta el altar, mi alma lloraba Mi alma lloraba, mi alma lloraba, mi alma lloraba Era el amor de Dios que en mi ser posada Te recomiendo a Dios, es bueno y compasivo Él es un fiel amigo Y él nunca ha mentido Él es un fiel amigo Y él nunca ha mentido Amigo quiero hablarte hoy de mi Jesús Amigo quiero hablarte hoy de mi Jesús Yo como tú, perdido, estaba en el error Mi corazón no aceptaba la palabra Hasta que un día, hasta que un día llegué hasta el altar, mi alma lloraba Mi alma lloraba, mi alma lloraba, mi alma lloraba Él es un fiel amigo Y él nunca ha mentido Él es un fiel amigo Y él nunca ha mentido Gracias Señor Has permitido llegar a tu santuario A darte gracias A darte gracias Hoy por tu ayuda bendita Hemos podido el triunfo alcanzar Fueron tan grandes Tomarías que tú manifestaste En nuestros pasos y con tu ayuda bendita Mi Señor hemos podido así llegar Gracias Señor Gracias Señor Nos ayudaste a seguir En la encomienda de tu labor Aquí traemos Ahora presente a ti Lo más humilde del corazón Por tanto Dios Nos bendeciste para siempre con tu gracia Con tu gloria y magraza nos prosperaste Y tu diestra nos extendiste la ayuda Imploramos tu favor Porque tú eres mi roca y fortaleza Y cantamos Solo suplica proeza Hasta aquí nos ayudaste Oh, Jehová Gracias Señor Nos ayudaste a seguir En la encomienda de tu labor Aquí traemos Ahora presente a ti Lo más humilde del corazón